Música El Pidillo A ver Línea María Sagrario 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 Toma a ver Aquí trae caballo Toma El Pidillo Está grabando Venga anda Está grabando El vino Eso es Eso es Tu línea Da igual Ya, hago una foto Ya Ya Y ahora Carmen Moreno Ay Perdonad Deja ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya está La entrega de Los bingos Ahora va a decir El Pidillo Unas palabras Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Gran Semana Gran Semana Cultural Distraída y muy brillante En actividades Destaca Como ese gran Caminante Este Esto para las señoras Que han trabajado tanto Y tan bonito En esa En esa exposición Que ha estado brillante Elegante Y todo el mundo La ha lavado Así es que va con ustedes Semana de 5 días Semana de 5 estrellas Que gran trabajo que han hecho Y ahora una bendiga A ellas Muy bien Yo le pido al poderoso Que nos dé mucha salud Para todos jubilados También para esa gran Juventud Bellísima exposición Han exhibido este año Con talento y patiencia Distraídos Todo el año Acabéis de todo Distraídos Demasiado alguna Según dije Bien Regla de oro En los centros Debiéramos estar calladitos Serás mejor valorado Y olvídate De los benditos Todo aquel que grita mucho Pues se está equivocando Por mucha razón que tenga Se está devaluando Para todo ser humano El respeto ante todo Es odiación Sarán Comportarles Con vuestro Con esta vida moderna Debe ser inteligente Hay pillos y aprovechados Se les dio la tía a la gente El que inventó El que inventó Semana Seguro que era un No, la Semana El que inventó la Semana Seguro que era un genio Y al año que para duda Que obtuvo Que obtuvo Su gran tarea Al señor le doy las gracias Porque soy agradecido Por Por disfrutar la Semana Como todo bien nacido Este va para don Ángel Aida Para usted Gracias hombre Don Ángel Tiene talento Y también sabiduría Su trabajo es el mejor Con bellas fotografías Una foto para él Gracias, gracias Se clausura la semana Viernes 9 de junio Pues yo repito al señor No moriremos ninguno No morirnos ninguno Porque he pasado Porque he pasado Porque he tenido una idea Así que Adiós Semana Cultural Bonita beca Y encantadora Esta es la Semana Estrella Todo el público Y ahora Con esta ya de testigo En nombre de nuestro centro Que vivamos muchos años Todos los que estamos dentro Por favor Si Sí Adiós Semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!